Yo ganaba dinero de campañas, o sea, en mi Instagram. Y de pronto, pues, se desaparecieron. Pues sí, de cierta manera, me canceló la policía de la superioridad moral. Se me hizo fácil decirlo, no leí la nota completa. Lea la nota completa, no se quede con el titular. Ya hay miedo de tocar ciertos temas. Hay miedo de, ay, no, y si van a malinterpretar lo que estoy diciendo. Los cineastas ahorita tienen un bozal. Sé que no te gusta Barbie. Bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Estoy muy contenta de que me acompañen en este, uno de los últimos episodios del 2023. Y por lo mismo, un episodio sumamente especial. Especial. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que estén escuchando este podcast en alguna plataforma de podcast. En Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Music. Pues también lo pueden escuchar y ver en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon. Sería increíble que se suscriban también. Dejen sus comentarios porque así continúan apoyándonos a financiar este bello podcast. Les recuerdo también que si quieren alguna invitada en especial, pues ahí escriban por redes sociales. Y finalmente, pues agradecer al espacio de Reprogramando TV por las facilidades para grabar este podcast tan bonito. Y ahora sí, nuestra invitada de hoy es una mujer que ama el cine. Y a Pedro Almodóvar con locura, pero que también le gusta expresar diferentes facetas de lo que es ser mujer sin tapujos y sin miedo a ser irreverente. Pamela Cortés, mejor conocida por sus seguidores como La Chica Almodóvar, es una periodista poblana que ha destacado por su trabajo en diferentes revistas y medios de comunicación. Ella forma parte del equipo de cabecera en TV Azteca, que tiene la misión de cubrir los premios Oscar año con año. Pero su talento la ha llevado también a participar en la película Guerra de Likes y a formar su propio podcast llamado La Cinemafia. Así que cinefilos, hablemos de cine con... ¡La Chica Almodóvar! ¡Ay, Gabi! Pamela Cortés o La Chica Almodóvar. ¡Qué bonita introducción! Muchas gracias. ¿Cómo te gusta que te digan más? ¡Qué honor estar aquí contigo! Pues me dicen Pamela, Pam, Pam... Me da igual, de cualquier manera. Hasta hay gente que me dice Chu, entonces... ¿Cómo? ¿Chu? Ah, bueno. Sí, por Pamela Chu. Sí, sí, claro. ¡No! ¿Quién te dice así? ¡Qué feo! Así me decían mis compañeros en la universidad y yo me cagaba de risa, te lo juro. Ay, no. Pero no, yo soy así. Me gusta llevarme pesado con la banda. Me encanta porque eres muy genuina. Eres una mujer sumamente genuina. Como pocas he conocido, la verdad. Pues es que... Como que me vale. O llegué a un punto de mi vida en el que ya es como... Como que ya es... No sé, como... Me gusta ser franca, me gusta ser transparente. Lo más que puedo ser como... Mi versión más auténtica posible. Digo, siempre estamos llenos de sesgos y llenos de contradicciones y lo que quieras. Pero me gusta ser la versión más fiel. A lo que creo y a lo que considero correcto, entonces. O sea, dirías que ahorita te sientes como tu versión más tú de... Sí, definitivamente. Definitivamente. Como que... No me había dejado ir con rienda suelta. Y ahorita que estábamos platicando, antes de que empezara el podcast, te estaba comentando. Que, por decirte, yo cuando empecé la Cinemafia, realmente lo empecé desde un punto de cierta cancelación en el círculo donde me movía. Porque, para quien no lo sepa ya en casa, hubo un escándalo que me rodeó durante varios años. ¿Varios años? Me sigue rodeando hasta la fecha. Y entonces, pues yo me moví en un círculo editorial. Yo fui la redactora de la revista Marie Claire durante muchos años. Y, o sea, sucedió todo esto. Y a mí ese círculo, pues de cierta manera, pues sí me canceló. O sea, a mí me escribían cosas en redes sociales espantosas. Me mentaban la madre, me decían... O sea, es lo peor. Y el círculo en el que me movía, pues sí, de cierta manera, me canceló la policía de la superioridad moral. Ok. Y, por decirte, cuando pasó todo esto, se me fueron... Hasta cuando yo ganaba dinero de campañas, o sea, en mi Instagram, ta, ta, ta. Y de pronto, pues, se desaparecieron todas las campañas, se esfumaron. En medios de comunicación me vetaron. O sea, era como de no... La primera campaña que hice fue una campaña de Jaime Ibiza, de la marca de bolsas, a quien le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de como regresar después del escándalo. Y haz de cuenta que hicimos un shoot con varias personalidades del mundo de la moda, Ana Fusoni, Janet Klein. O sea, como que gente, ale, infante, modelos, así. Y yo era parte de ese grupo. Y era como, este shoot va a ser... Va a salir en una revista de, ya sabes, de estas de sociales, ta, 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 ta. Y de pronto, cuando estábamos haciendo las fotos, me dicen, ay, te vamos a tener que pedir una disculpa porque tú no puedes salir, estás vetada del medio. Y curiosamente, la directora de esa revista, yo había trabajado con ella en editorial. Habíamos sido compañeras. Ajá. Ajá. Y entonces fue como de, bueno, pues, ya al parecer ya no entro en ese círculo o lo que sea. Pero ¿sabes qué me dio eso? Libertad. Pues se me hace muy fuerte. Eso me dio mucha libertad. Y dije, ah, bueno, pues si ya, si estoy empezando así, ya puedo decir lo que yo quiero. Bueno, y entonces fue cuando quise abrir mi podcast y dije, voy a decir lo que se me antoje y ya me vale regata todo. O sea, pero antes de eso sí estabas como más... Totalmente. Limitada. Sí, muchísimo. En tu expresión, en todo. Como que siempre tienes miedo de decir una pendejada o algo que la cagues, siempre te estás cuidando porque no quieres llegar a ese punto en el que la gente te eche hate, que te echen mierda, que te escriban cosas horribles. Y como ya había pasado por una situación en la que yo no había hecho básicamente nada, entonces dije, pues ya, ya me pasó. Entonces... Pues si era así como, ahora qué es lo peor que me podría pasar. Exactamente. Ya me pasó. ¿Qué me pueden decir cosas peores que las cosas que me decían, entonces? Pero no fue un proceso muy difícil ese. Ah, no. O sea, Azteca, ahorita que estás en Azteca, digo, cubriste los premios Oscar este año. ¿Con Azteca ya estabas? Sí, yo con Azteca ya llevaba... Empecé... Mis primeros Oscars fueron los de Roma. ¿A 2018? Sí. Ajá. Exactamente. Entonces, sí, ya llevaba... Pero era lo único que hacía con ellos. O sea, yo hacía Oscars y ya. Ajá. Y entonces ahora ya me incorporé desde el año pasado en ADN 40, que es parte de TV Azteca. Bueno, pero en Azteca seguiste teniendo una casa. O sea, ellos no te dieron la espalda, pues. Exacto, sí. Sí, y era lo que también te estaba comentando. O sea, Ricardo Salinas Pliego es una persona que apoya muchísimo la libertad de expresión. O sea, está absolutamente en contra de la cultura de la cancelación. Entonces, y sí, la neta es que no me soltó la mano. O sea, fue como, eres un elemento que queremos tener aquí y tú sigues aquí. O sea, de hecho, sí, o sea, el escándalo pasó muy cercano a la entrega de los Oscars de 2020, me parece. Y fue como, o sea, acababa de pasar, estaba en llamas y le dije, oye, voy a los Oscars, no, o sea, te afecta que yo esté. Y me dijo, si tú te sientes bien para hacerlo, vas. Ok. Y yo dije, voy. O sea, entonces, sí, no, nunca dejaré hacerlo. Qué fuerte. Ya no sé qué decir. No, es que justo antes de que empezamos a hablar, le preguntaba a Pamela como, pues, estábamos hablando de estos temas, ¿no? Como que yo le decía, es que me encanta que eres súper auténtica, súper directa, súper frontal. Y le preguntaba si a ella le afectaba como de pronto esto que haya pasado de lo de Oppenheimer, ¿no? Que aparte es tu película favorita del 2023. Sí, me encanta. Yo amo Oppenheimer. Se súper viralizó ese clip en donde tú decías que Nolan había, y yo me acuerdo que, o sea, a ver, se viralizó el clip en donde tú decías que Nolan había explotado una bomba atómica para la película. Entonces, eso se viralizó mucho y yo te preguntaba si no te había afectado que la gente estuviera así como… No, ¿sabes qué? A mí me afecta cuando me malinterpretan lo que digo. Pero ahí sí me pongo a defender, porque es como de, a ver, si no me refería a eso, entonces sí me gusta intervenir y de pronto sí me pongo a comentar, o sea, me gusta clarificar si me malentendieron. Si dijo una pendejada, dije una pendejada y se acabó. La neta es que todos decimos pendejadas, es lo que te estaba diciendo. Nosotros tenemos un micrófono enfrente y, pues, obviamente nuestras pendejadas, si la cagaste, se viraliza. Y entonces, pues, es pendeja yo, la neta. O sea, es que te voy a decir una cosa, y pendeja irresponsable además. O sea, porque fue, porque fue, o sea, eso es un mal, eso es ser negligente y aprendes mucho de ese tipo de pendejas y de errores. O sea, es como, porque yo leí el encabezado. Nolan no usó CGI en la explosión de Oppenheimer. Y entonces, yo dije, lo primero que yo, lo que se me ocurrió fue, ah, seguramente hicieron un test, ya sabes, como los test nucleares que hace Kim Jong-un y que hace Estados Unidos. O sea, y yo dije, seguramente se lo dejaron grabar. O sea, ese fue como mi pensamiento. O sea, seguramente una prueba, pues, como la prueba Trinity, seguramente le dejaron grabar algo de eso y por eso no usó CGI. Eso fue lo que yo pensé. Y entonces, se me hizo fácil decirlo, no leí la nota completa, por eso te digo, y negligente e irresponsable. Eso se tiene que hacer, señores, para la próxima. Lea la nota completa, no se quede con el titular. Y, pues sí, al final te digo, no tengo nada que decirle a la banda, porque sí, fue una cagada y yo dije una estupidez. Entonces fue como, sí, lo asumo. ¿Y sentiste que a partir de ese clip como que más gente llegó al podcast? Porque a veces, digo, yo no creo en que no haya mala publicidad, ¿eh? Yo sí siento que sí hay mala publicidad. O sea, yo sí creo en esta idea de que sí hay mala publicidad. No, claro, claro. No es como que es publicidad, todo. No, 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 no. Hay publicidad que te destruye, sin duda. Ajá. Pero pronto sí hay estos momentos que abren una ventana a que otra gente conozca tu trabajo y igual dicen, ay, a ver, ¿dónde lo dijo? Y ven el podcast completo y resulta que les gusta y se quedan. O sea, ¿no sentiste que llegó gente nueva y se quedó? No, la verdad es que no estoy tan al pendiente de, o sea, del número, o sea, sí, como que no, no ando en esa como medición. Ok. Ya sabes, no estoy como comparando, ah, no, pues, con este clip, ¿cuántos crecimos con este? No, no, como, no, no, no estoy tan al pendiente. Oye, Pamela, voy a regresar un ratito hacia atrás en tu vida, retroceder, rewind. ¿Has cubierto, entonces, como cuatro o cinco ceremonias de los Oscars? Sí. Que fue esta última, además, fue también muy, 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 no polémica, pero fue como que muy conversada en redes sociales por el tema de Javier Ibarrechi, que decían que Ricardo, ¿no? Claro, todo ese dorado, ¿no? Que estaban envidiosos. Y yo me acuerdo que yo dije, a ver, o sea, pues voy a ver. Sí. Y vi yo, pues no, o sea, creo que la gente está perdiendo de vista que cada locutor, cada presentador tiene 30 segundos para una opinión y no es que no estés dejando hablar al otro, es que se trata de un grupo, es un trabajo grupal en el que tú dices que pensaste el premio y luego digo yo y luego regresas tú y luego el otro, te están diciendo por el chicharito, hablen de esta otra cosa, pasen al siguiente tema, o sea, como que todo eso la gente no lo sabe porque no lo tiene que saber, pero con ese foco tan grande en esa ceremonia porque estaba Javier, ahí se sacó mucho de contexto todo, ¿no? Totalmente. Y es que, como bien dices, la gente de pronto no sabe cómo funciona y más una transmisión en vivo. Que está cañón. Que es muy complicado hacerla. Y la verdad es que, a ver, Ricardo Cazares es mi amigo adorado, yo lo quiero con todo mi corazón, es un rey, besos a Ricardo Cazares. Y Javier me cae increíble y todo. A ver, yo los veía y convivían perfectos, o sea, yo no sé. Sí, son dos grandes personas. Son dos grandes personas. Pero Ricardo tiene la consigna de ser el host. Entonces, él es el que maneja los tiempos, él es el que, al que le dicen, mandas a corte, o sea, él es el que. Él lleva la batuta, pues. Él lleva la batuta. Y entonces, no es que te quiera quitar la palabra, es que justamente él tiene el, tenemos que hablar la mayoría de los que se puedan en este bloque. Entonces, si puedes, interrumpa para que pase alguien más, ¿ya sabes? Entonces, suena feo, pero de pronto lo tiene que hacer. O sea, es su responsabilidad porque a él le ponen esa misión. Entonces, sí, o sea, obviamente la gente quería ver a Javi porque, pues, es Javier Ibarreche, tiene todo este carisma, es súper encantador. Entonces, y la gente vio la transmisión en gran parte por él. Esa es la realidad. Y creo que desde la vez de Roma no teníamos tanto rating como cuando fue él. Entonces. Era la Taylor, Javier Ibarreche fue la Taylor Swift de los, de los playoffs. Exactamente. Todo el mundo quiso verlo. Comentando el rating. Totalmente. Excelente comparación. Gracias. Sí, la verdad es que sí. Y, y entonces, pues, obviamente tenían muchas ganas de escucharlo hablar a él, de escuchar sus comentarios, sus aportaciones y todo. Pero, pues, finalmente ellos habían puesto ciertos perfiles que a ellos les funcionan como para complementar el equipo. Ya sabes, y todos teníamos que hablar. O sea, obviamente la gente. Pues, claro que tienes que hablar. No estás yendo ahí nada más estar parada de bonita. O sea, tienes que aportar a la conversación. Pues, de repente sí soy medio florero, pero este. ¿Por qué? ¿Sientes que has sido florero en los Oscar? O sea, justamente porque es muy poco tiempo el que tenemos para intervenciones y yo soy muy mala interrumpiendo. Y entonces, de pronto es como de, quería decir algo y dije, ay, ya, se me fue. ¿Sabes? Y entonces, de pronto sí me fue. Y sabes que otra cosa que también hace muchísimo frío. Y entonces, te juro que ha habido transmisiones en las que yo tengo el cerebro congelado y que de plano no jala. No jala. Y lo único que pienso es, ya me quiero ir de aquí. Porque, o sea. Son muchas horas. O sea, ¿desde qué momento llegas a cubrir la alfombra? Nosotros empezamos de que, yo me levanto a cuatro de la mañana porque me empiezan a arreglar esa hora. Porque la entrada a la alfombra roja que tenemos las personas que no hacemos entrevistas en alfombra roja, o sea, porque nos dejan pasar y tomar fotos y lo que quieras y hacer contenido, pasamos a hacer cuenta de ocho de la mañana y te sacan como doce, una máximo. O sea, lo que puedas hacer. Entonces, generalmente yo empiezo porque mi pelo es muy rebelde. Y entonces, yo digo, prefiero empezar con buen tiempo para que cualquier complicación se pueda resolver. Entonces, a mí me empiezan a peinar primero cuatro de la mañana. Luego se van con Jessica, que es la que hace toda la parte de redes sociales. Y luego nos vamos las dos a la alfombra roja a nuestro contenido. Entonces, empezamos desde muy, muy temprano nosotras. Entonces, sí, son muchas horas. Es muy cansado. Y además, parecería que no, pero en Los Ángeles hace un chingo de frío. Más si estás en una terraza. Más si estás en una terraza con un vestido. O sea, todo abierto. Con un trapo de una tela. Exacto, con una telita ahí cubriendo. Y los hombres, pues, incluso con el traje. De pronto traen su traje, ya sabes, como de terciopelo, lo que quieran. Se mueren de frío también. Y nosotras, pues, estamos así. A veces, o sea, pero sí hubo una entrega de los Oscars en las que Ricardo estaba haciendo sus anotaciones. Porque, ya sabes, es muy nerd. Entonces, traían su libreta. No podía, o sea, ni siquiera podía escribir. Tenía la mano congelada. Tenía la mano congelada. O sea, a mí una vez me tuvieron que poner, ya sabes, como pads. De eso es como para esquiar. Porque no podía caminar. O sea, terminó la transmisión y yo ya no podía dar un paso. Sí, aparte de los tacones, de los pies engarrotados. Exactamente. Entonces, sí es pesado. Parece que ustedes no ven la ceremonia de los Oscars. De hecho, me han agarrado varias veces de que, ya sabes, es acción. Y yo traigo mi abrigo y es, lo aviento. Pero es insoportable. Debería dejarte el abrigo, ¿no? O no retrata tan bonito. No retrata tan bonito porque se vea el vestido. Yo la única vez que fui a los Oscars me sentí muy tonta porque, o sea, igual yo iba invitada de Samsung. Y nos dejaban entrar un ratito a la alfombra y luego ya pasar. Es solo en la alfombra, pero atrás de cámaras. Y a mí me sorprendió mucho que así como automáticamente la gente, o sea, pasó a la alfombra. Los periodistas se pasaron del otro lado. Pero todas las mujeres se quitan los tacones. Todas. O sea, que tenis. Y yo no sabía. O sea, yo como iba a saber. Y yo con tacones paradas, o sea, de que cuatro horas. Son cosas que aprendes, ¿no? Como la gente se quita los zapatos. Bueno, tú no. La gente que está en la alfombra. No, yo sí tengo buen aguante. Tengo buen aguante. Sí se ve que eres bien trabajadora, la verdad. No sé si aguanto mucho los tacones. Y el frío. O sea, yo ahorita tengo frío y tú estás. No, pues es que tú ya. No, es que la costumbre, hija mía. Y todavía, digo, ya tienes varias ceremonias. ¿Todavía lo sigues disfrutando hacer los Oscars? Es que a mí me encanta hablar de cine. Te digo, lo malo. Sí es muy estresante hacer una transmisión en vivo. Y te digo, me cuesta mucho trabajo encontrar el momento para interrumpir. Para meterme entre, pues, de pronto somos cinco o seis personas. He tenido entregas en las que somos muchos. Y de pronto encontrar el momento para tú hacer el comentario con tan poco tiempo es bien difícil. O sea, y entonces. Y eso que tú eres muy echada para adelante. Sí, pero en ese, o sea, pero tienes personalidades y conductores que tienen un callo. Ya sabes, o sea, es, Horacio Villalobos, Ricardo, ya sabes, o sea, ellos saben perfectamente cómo tomar la palabra. Y yo, la verdad, no tengo tanta experiencia como ellos. Entonces, de pronto sí es como de. Entonces, pero es muy chistoso porque la gente se queja si interrumpes, se queja si no hablas. Sí, o sea, ya sabes, es como las redes, ay, esa pendeja que no está de florero. O, ay, maldita, ¿por qué interrumpió al otro? O sea, no hay manera de dar gusto. Entonces, también llega un momento en el que es como, ya sabes. Y, por ejemplo, tomando en cuenta esos comentarios negativos, veámosle ahora los positivos. Sí, sí. ¿Cuáles son los que a ti te motivan de decir, ah, sí estoy haciendo bien mi trabajo? O sea, ¿de quién tomas la palabra? O sea, más allá de estos comentarios que pueden ser, pues, quizá de redes sociales, ¿de quién dices, no, pero es que si esta persona me dijo que lo hice bien, es que lo estoy haciendo bien? Pues es que a mí, sobre todo, que me sigan llamando al año que entra. Que te vuelvan a invitar. Que me vuelvan a invitar es como de, bueno, pues, entonces algo les gustó. O sea, porque finalmente, a mí me encanta hablar de cine. Lo que más amo es ver cine, hablar de cine. Entonces, mientras yo pueda hacer lo que a mí me gusta, porque al final no te puedes creer ni la crítica buena ni la crítica mala, ya sabes. De acuerdo. O sea, los que te dicen, ay, te amo, y eres lo máximo, y eres la mujer que siempre estoy... O sea, que la gente es bien linda, la neta. Pero ni me conocen. O sea, soy... Eres la prima persona que dice eso. Porque el otro día yo estaba pensando que solemos decir, cuando nos dicen cosas negativas, solemos decir, ay, dicen estas cosas de mí, pero no me conocen. O sea, no saben cómo soy realmente. Pero cuando te dicen cosas bonitas, usualmente no decimos, ay, pero ni me conoces. Y tú eres la primera persona que, tomando lo positivo de las flores, dices, pero no me conoces. Porque la mayoría de las personas no hacemos eso. O sea, aceptamos los cumplidos. Las flores. De redes sociales. Pero ponemos esta justificación de, no me conocen y por eso me critican. Pero si es un te amo, es la persona que soy. Pero sueñé. Es como, sí, claro, sí soy. O sea, no, porque no me conoces, quizá no soy. Sí, no, la verdad es que... O sea, es un sesgo que es muy conveniente para tu autonarrativa. La neta, pues nadie quiere sentirse una mierda en el mundo. Pero la neta es que, pues sí, o sea, esa gente no me conoce. O sea, yo estoy plagada de defectos. O sea, si me conocieran, probablemente dirían chestúpida o lo que quieras. Claro que no. Bueno, o lo que sea, ya sabes, podrían tener una opinión. Eres muy dura contigo también. No, pero podrían tener una opinión no tan, no, pues no, me bajarían de ese pedestal probablemente. O sea, porque ves a una figura en redes sociales y la tienes idealizada porque solo ves lo bueno. Pero pues tal vez si me ven, este, no sé, no he comido y estoy de malas y así, pues tal vez no voy a ser tan maravillosa. O sea, entonces, pues te digo, no, tan espléndida, o sea, no, no me puedo creer ni el buen comentario porque esa gente, a pesar de que me sigue, pues no me conoce a fondo y a pesar de que yo intento ser bien transparente. Y la gente que me echa mierda tampoco me conoce. Entonces es, pues, mientras yo esté haciendo lo que a mí me gusta y tenga la oportunidad de seguirlo haciendo y sienta que mis comentarios y lo que digo son, son congruentes con cómo pienso. Entonces, o sea, yo no vengo a ser ejemplo para nadie, ni a, ya sabes que quieran seguir mis pasos, ni, o sea, a mí no me gustan esas cosas. Yo soy como soy y quien le parezca que bueno y si no, sorry, o sea, cambien de canal, vean otro perfil, sean felices, no, no, o sea, no me, no, como que siento que el, el que tengas fans o haters es, yo lo veo como que está parte de, de, de mi camino y de lo que yo quiero hacer. Ok. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Hablar de cine. Y donde sea, como sea, cuando sea. Donde sea, como sea y estar relacionada con la industria de cualquier manera. Si es actuando, la neta es que. Oye, ¿cómo te fue con la actuación? O sea, entré a la actuación de la manera más, pues, fortuita del mundo. O sea, mi vecino era productor y me vio y fue como de, ah. En el elevador. Oye, ¿quieres estar en mi película? Tal, tal cual, eh. O sea, en una fiesta que, que hicimos fue como de, ay, voy a hacer una película, quedas muy bien para un papel, te gustaría hacer el casting. Y yo, a huevo, sí. O sea, yo, yo soy de esas personas que dicen sí a todo. Me, me echo como el borras a todo. Y, pues, como de sí, sí, a huevo. Fui a hacer el casting, quedé y hice la de Guerra Likes. Y luego él me invitó a hacer otra con Nika Sabetz que, o sea, empecé como de extra, pero luego tuvo una escena ahí como que más, con más. Carnita. Contenido, ajá. Que me besuquea un actor por ahí. Es la primera, ahorita hablamos de eso justo con, bueno, en el episodio pasado con Diana Carrero. Le pregunté si en Narcos había sido como la primera vez que se había besado con alguien en, ¿esa fue tu primera vez también besándote actoralmente? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Fue muy divertido. ¿Fue divertido? Ok. Sí, esto, esto, además fue, te digo, yo iba de extra en realidad. Y entonces de pronto fue como, y además era una película de Nick Sabetz, o sea, él dirigió The Notebook, y otra vez escribió Blow, o sea, es, es alguien bastante, o sea, y es hijo de John Sabetz, además. O sea, nada más. Y este, y de Gina Rowlands. Y entonces fue como, me dijo Santi, de que quieres estar de extra en la, yo, sí, a huevo, con ese güey, pues, que me pongan de jala cables, de árbol, de lo que sea, jalo. Y entonces ya fui al, ahí íbamos a hacer como, nos juntaron como a varias influencers, modelos, bla, 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 y íbamos a hacer las chicas hot en el bar. Y entonces ahí estábamos. ¿Eso fue aquí en Ciudad de México? Fue en Tequisquiapan. Tequisquiapan. Y, eh, haz de cuenta que estaba, pues, todo el día de esperar en el trailer, era llamado nocturno, pero estuvimos ahí desde las ocho de la mañana. Entonces, todo el día de espera. Y era una película con Nicolai Coster-Waldau, el de Game of Thrones, con Micah Monroe, o sea, con Jamie Foxx, con, o sea, el elenco estaba pesadón. Pesado, sí. Se llama God is a Bullet. Y, eh. ¿Qué tiempo? ¿Esto ya salió? Ya salió. Pero yo solo salgo en el corte del director. Ok. Que fue el que estuvo en, en Prime Internacional, en Prime Internacional. O sea, lo podemos ver. O sea, podemos ilustrar en este momento. Pero no, 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 porque en México no ha salido. Todavía no ha salido. No sé cómo está la distribución de esa película, la verdad. Ok. Pero yo la vi en Estados Unidos, el corte del director. Y ahí sí salgo. El bueno. El bueno. El que cuenta. El que cuenta, sí, para que vea mi beso. Y entonces, de cuenta que estábamos todas en, en una barra, nos colocaron. Ah, y antes nos preguntaron, ¿quiénes están dispuestas a interactuar con los actores? Y tú ya. Yo dije, a ver, llevo esperando aquí. Es que es muy cansado ser extra, es lo que te va a decir, mucho mejor interactuar que ser, ser extra es una cosa. Sí, sí, sí. Muy pesada. Sí, sí es. Muy cansado, pues. Es mucha espera y mucho, y lo mismo, ¿no? Hay que. Ajá, y sales de que en el fondo ahí, borrosa. Entonces, ¿quién está dispuesto a interactuar con los actores? Y yo dije, yo, ya llevo tantas horas aquí esperando que, que valga la pena. Sí. Dije, yo no tengo problema. Y dijeron, es que la escena trata de que llega el actor y es como el, ya sabes. ¿Qué actor era? Jonathan Tucker. Ajá, Jonathan Tucker. Sí, él sale en esta película con Brad Petty, la de Sleepers, los hijos de la calle o algo así se llama. Bueno, que también sale Billy Crudup así, cuando estaban chiquitos. Y él sale de chiquito y era uno de esos niños. O sea, también sale Robert De Niro, Kevin Bacon. Ok. Eh, sí, de hecho, estaba, está cagado porque es como, ya estoy, ves ese juego que es como seis grados de separación de Kevin Bacon. Sí. Entonces, yo ya estoy a un paso de Kevin Bacon y a un paso, dos de Robert De Niro, o sea, está divertido. Yo creo que por varios grados estás a un paso de toda esa gente, ¿eh? Y entonces se hace cuenta que estábamos, nos colocaron en la barra y le dijeron, este, esta escena, este güey va a ser como el pimp, ya sabes, del antro y entonces chance llega, chance les da una nalgada, chance les des, este, el, no sabemos. No sabía esperar, era un poco improvisado. Exacto, era bastante improvisado. Nada más nos colocaron, llega el actor y empieza a hacer como su trazo escénico, ya sabes, a una le da una vuelta, a otra, con otra se toma un shot, la chingada, y entonces llega conmigo y hace como que me va a dar un beso, pero no me lo da, entonces yo dije, ah, yo creo que van a truquear la toma. Ajá. Para que, o sea, para que parezca, pero no es, no va a ser, yo, ah, está bien. O sea, nada más se puso aquí. Ajá, exacto, como que se me puso aquí y nada más me hizo como así y, y se fue, y ya sabes, siguió el trazo, yo, ah, ok. De pronto, acción, y llega, y tras, y entonces, y yo nada más así, ya sabes, como de, bueno, pues dije, estoy actuando, pues le voy a seguir la corriente, claramente, y entonces de pronto es como corte, y todo el mundo se queda así y se me quedan viendo, y además él me hace como, todo bien, y yo así como de, sí, todo bien, bueno, tuvimos que repetir la escena como diez veces. ¿Qué? Sí, y entonces, pero estuvo, la verdad, yo me lo paso muy bien, estuvo muy divertido, eh, fuertes experiencias. Fue una gran experiencia. Y además dices como, a ver, que Nick Cassavetes, director de The Notebook, me haya dirigido mi primer beso en una película de satánicos. ¿Es una película de satánicos? Es una película de satánicos. Con este elenco y esta gente, está, es una buena experiencia, es algo que está divertido contar. ¿Esto cuándo pasó? No, esto fue en 2021. O sea, no se te hace nada. Sí. No, pues ya después de que tuviste esa experiencia, por eso ya, ya todo te da igual. Sí, ya te digo como. De aquí para downhill. Sí, te digo, también por eso, de pronto soy súper irreverente y digo unas cosas, y incluso yo juego mucho con, con el humor negro, políticamente incorrecto, o sea, de pronto, ya sabes, estábamos en el podcast del tío Robert, que ahora estoy saliendo ahí también con él, en escupir. Por cierto, te mando muchos saludos. Ok. Me dijo. La hemos invitado, la hemos re-invita. Sí, re-invita era el tío. Y estábamos hablando de Robert Pattinson, de Twilight, porque hicimos como un review de Twilight. Una retrospectiva de la saga de Twilight. No, solo la primera. La verdad, no nos rifamos a ver todas. O sea, la primera es la mejor. La primera es la mejor, nada más. Ya después de René, es como. Yo la verdad es que solo he visto la primera en mi vida. Sí. Sí tienes que ver unas dos más. Sí, date la oportunidad. Y entonces estamos hablando de cómo Robert Pattinson, o sea, a las morras se les hacía bien normal, o no sé, que el tipo entraba a la habitación de Bella Swan y le estuviera La cosada, sí. Ajá, exacto. Y entonces ya sabes de que yo me eché en el podcast del tío Robert el comentario de es que si es, porque eso es un meme, lo viene un meme. Dejen de informarse con memes, por cierto. Pero bueno. Nota de pie. Nota de pie. De pronto saqué el comentario de, sí, pues ya saben lo que dicen, si es guapo es seducción y si es feo es acoso. Ah, sí, sí. Y entonces como que los dos se me quedaron miedo de, a ver, no sé si tú deberías hacer este tipo de comentarios. No, pero sí es verdad. O sea, es normal cuando es un hombre guapo. Sí, sí, sí. O sea, ¿te acuerdas de la película de un ángel enamorado con Nicolas Cage? Sí, claro. Con Meg Ryan. ¿Lo has vuelto a ver? Es el tipo más acosador del mundo. Supone que es un ángel, entonces puede estar donde pueda. Según yo, hay una escena también donde él la ve dormir, no me acuerdo, pero ya que vuelves a ver la película, yo recuerdo que la vida de niña era como, ay, Nicolas Cage es un ángel que está enamorado. Pero en retrospectiva es como, está súper creepy. O sea, es un dude que aprovecha su... Sus ventajas. O mi presencia para estar acosando a Meg Ryan. O sea, es como súper raro. Sí, entonces te digo... Cero romántico, pues. Sí, sí, sí. Entonces, sí, de pronto me aviento estos comentarios que la gente se queda como de, a ver, no sé si tú deberías estar bromeando de estas cosas. Pero la neta es que, a ver, yo soy atea, entonces yo siento que... ¿Siempre has sido atea? No, 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 crecí católica y me emancipé por ahí de los 13. Bien chiquita. Y es que fui a una escuela como muy religiosa, muy recalcitrante. Entonces, de pronto cuando logras salir de eso, pues dices como, ay, qué alivio. Y entonces, o sea, siento que para los ateos el humor es una herramienta bien poderosa para enfrentar la realidad y el absurdo de la vida. O sea, porque si para ti no hay nada, entonces, ¿cómo lidias con este sinsentido? Pues con humor, la neta. O sea, es lo que hay. O sea, entonces te ríes de todo ya. Entonces, a mí me pasa mucho eso. De pronto es como de, bueno, pues, ¿qué tengo? ¿Qué herramientas tengo para sobrevivir las cosas horribles que pasan en el mundo? No, me cago de risa de todo. Así es como yo funciono. Entonces, ¿eres fan de todo en todas partes al mismo tiempo? No. ¿Por qué? Bueno, gracias por haber escuchado este podcast. Se ha cauchado. ¿Por qué? Petada también del podcast de hablando. Pero si te gusta Tar. Me encanta Tar. Ok, ok. Sí. Ya, regresamos. No, es que no es que no me haya gustado. O sea, se me hizo. Pensaría que sí por lo del sinsentido. Sí. Pero. Pero es que si te fijas. Entonces, todo en todas partes al mismo tiempo la sentí un poco determinista. O sea, en el sentido de que decía, no importa qué caminos tomemos, siempre, o sea, la mamá y la hija estaban como predestinadas a estar, a tener una relación. Igual, o sea, la familia, ¿ya sabes? Y eso, y eso sí tiene. Yo siento que no. Pues sí, ¿no? Como que siempre se encontraban. En todos los universos se encontraban. Entonces, eso a mí se me hace determinista y yo no soy determinista. Yo no creo en el destino. O sea, yo no creo que haya un siempre. Pero no era más ni lista la película. Es que yo no la sentí así. Yo sí. Yo sí la sentí más como nada importa realmente entonces que importe lo que tenga que importar en ese momento para ti, ya sea tu pareja, tu familia. Yo la sentí así. O sea, como que me quitó mucho peso encima ver esa película de sentir que podemos ser una piedra en el universo. O sea, pero es que sí tenía una lógica. O sea, la forma en que cómo se manejaba el multiverso. Más propósitos narrativos siento, ¿no? Ajá, o sea, sí, tal vez. Tal vez, pero pues no deja de estar ahí esa narrativa determinista de en todos los universos se repite que se reencuentran. Y yo no creo en eso. O sea, yo no creo en el destino y en que esté escrito que siempre vas a tener una historia así porque pues es tú, güey, perdón. Ahí está el diablo, está moviendo todas las energías. Exacto, está el poltergeist. ¿Crecen las energías? No. Nada, nada. O sea, creo en protones, neutrones, electrones. O sea, en física. Energía en tema físico. Por eso más Oppenheimer. Porque es muy práctica. Ajá, yo soy muy materialista. O sea, yo es como la realidad material, lo que pueda comprobar el método empírico. Que obviamente la ciencia tiene sus limitaciones y no tenemos acceso a muchas cosas. Pero yo prefiero la ciencia porque te dice, no sé, pero voy a seguir investigando para llegar a una respuesta. A salirte por la tangente con teorías raras y de, ya sabes, y cuentos chinos. O sea, porque como no puedo llenar ese vacío. Ah, bueno, pues me voy a inventar que un dios fue el que hizo toda esta cosa y estos mitos. Y estas, a mí, yo prefiero que me digan, no tengo pinche idea de cómo funciona el universo, pero vamos a investigarlo. Y esas creencias de alguna manera se han visto reflejadas en tu tipo de gusto de cine o no necesariamente. O sea, ¿qué quiero decir? Que de pronto hay historias que son muy fantásticas, ¿no? Que tienen que ver más con, no la religión ni el, pero quizá más la espiritualidad o el destino. O sea, hay cuantas miles de películas del amor, el destino. Estamos destinados a estar juntos. O de viajes en el tiempo que se vuelven a encontrar. O sea, ¿crees que esta forma tuya de ver la vida conecta diferente con el cine? ¿O ahí eres como más libro abierto? No, hay como que me gusta comprarme las reglas del universo que se me presenta, la neta. Ok. O sea, todo en todas partes al mismo tiempo era lo que te iba a decir. O sea, eso no fue en realidad lo que no me gustó. O sea, yo no conecté mucho con el humor. Porque siento que, no sé, yo... Yo pensaría que sí porque es súper ácido. O sea, sí, pero como que había cosas que yo no entendía. O sea, de pronto, y me reía de la... Haz de cuenta, la fui a ver con mi hermana. Es que yo tengo... Mis gustos en cine de pronto son como de señor de 60 años. Entonces, por eso, o sea, no son la fuente más fidedigna si quieren seguir mis recomendaciones. Porque tengo ese gusto de que, oh, llamo The Irishman. Ya sabes, todo el mundo así de qué estás haciendo. Ya, ya, sí, qué flojera de Irishman, la verdad. Yo así de Mank me encantó. Y todo el mundo así de, no, Pamela, no. Mank sí. Bueno, Mank sí me gusta. Pero sí, o sea, hay varias películas que todo el mundo es así como de, no, no. Y yo así como de... ¿Asesinos de la Luna te gustó? Sí, pero no me pareció lo mejor de Scorsese, la verdad. Sí, no, tampoco, pero sí te gustó. Ajá. Pero entonces te digo, fui a ver todo en todas partes al mismo tiempo con mi hermana. Y toda la sala se moría de risa en partes en las que yo decía, ¿eh? Sí, porque la niña vestía a Elvis. Y yo, ¿eh? O sea, no, no, no me daba risa. O sea, y yo, ¡ah, ja, ja, ja! Y ahora la niña que se reía del... Y luego pasa lo del racacuni, y yo, ¡ja, ja, 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 ja! No, pero racacuni es brillante. Es lo mejor. Y la sala no se rió. Y entonces yo dije, no, creo que no. Pues estás en una sala muy... Muy extraña, o no, no sé. Yo decía, ¿por qué todo se ría de lo que yo no me río? Porque no entendieron la referencia de Ratatouille, yo creo. Y aparte se llama racacuni. Racacuni. Es brillante. Y estaba muy chistoso ahí con... Además me encantan los mapaches, y a mi hermana también. Entonces era como de, no mames, un mapache. La gente como que no le dio risa. Entonces te digo, como que no conecté con el humor de la mayoría de la película. Tiene escenas espectaculares. Me encanta lo innovadora que es en muchos sentidos. Pero no la gocé tanto, la verdad. O sea, no... ¿Quién era tu gallo el año pasado para el Oscar? El año pasado yo decía... Re bobinado. Re bobinado que había el año pasado. Bueno, ganó Michelle Yehugh, ganó Tontos Aspartes. El peor robo del siglo. Eso me arruinó la noche. A ver, cuéntanos más. Desarrolla tu respuesta. Elabora. Elabora. Justifica su respuesta. No, pues es que Cate Blanchett a mí se me hacía que estaba años luz. O sea, Michelle Yehugh es una muy buena actriz, pero siento que todo en todas partes al mismo tiempo, todo era muy llamativo. Él, la edición, el concepto. O sea, funcionaba como engranaje donde todo estaba bien puesto, ya sabes. No era ella lo que sostenía la película. Tar era Cate Blanchett lo que sostenía la película. O sea, y el logro de... O sea, los manerismos que le... Ella le añadió al personaje para que fuera, tuviera misofonía, o misofonía, no sé cómo se pronuncia. Sí, que sea muy sensible a los sonidos. A los sonidos. O sea, todas estas aportaciones que ella hizo. A mí se me hacía brillante. Decía... Y el primer monólogo que se echa con Adam Gopnik, yo decía, güey, qué pedo esta mujer, la... El tono, el ritmo que tiene incluso para dar su diálogo, todo. El tono, el ritmo, la impresión. Yo estaba así con la boca abierta. Yo decía, no puedo creer a esta mujer. Y en la que haya aprendido a conducir orquesta para el papel. A mí se me hacía que ella era... Creo que es el papel de su vida, realmente. Sí. Y entonces yo dije, a mí se me hizo, te lo juro, una de las mejores actuaciones de hombre o mujer de la historia. De la historia. O sea, fue una locura. Yo dije, sí, entiendo que todo el mundo está con el tema de que vamos a dar Oscar para que sea la primera mujer asiática. ¿Sientes que tuvo que ver el posteo que ella hizo en Instagram, Michelle Yeou? No, siento que tenía que ver que ella... O sea, que fue una campaña. O sea, es que finalmente tenemos que entender que los Oscars funcionan por campañas tal cual. Es política, es lógica. Aunque ya cambiaron las reglas, ¿no? No, más fiesta. Entre... O sea, pero van a ser ahora clandestinas con la película de Babylon, que se van a ir abajo de los túneles. Se van a ir... Justo. Se van a ir a los túneles a hacer la fiesta. Se van a ir a los túneles de desmadre. Pero sí, al final, pues siempre hay maneras de convencer gente de que, pues, voten por tu peli, lo que quieras. Con razones públicas. Y más que eso, la narrativa ahorita... Es lo que te quería preguntar. Sí, o sea, siento que ahorita el momento en el que estamos viviendo es mucho de... Y también por publicidad, la neta. O sea, que es muy de... Queremos que el titular sea la primera mujer asiática que se lleve un Oscar a Mejor Actriz. O sea, porque a ellos les sirve para vender... Para vender la ceremonia, básicamente. No podemos olvidar que no deja de ser un show. O sea, y que vive de rating y que esas cosas les sirven. Entonces, o sea, yo sí siento que es uno de esos Oscars que se dio por ser políticamente correctos. Porque la neta no... O sea, no tenía nada que ver una actuación con otra. ¿Tú sientes que la corrección política ha afectado las narrativas en los últimos años? Muchísimo. Muchisisísimo. Desarrolla. Siento que la gente... Ojo en blanco. Siento que los cineastas ahorita tienen un bozal. O sea, no... Perdón. No se les permite decir... O sea, tienen... Hay un tipo de autocensura ya. Ya hay miedo de tocar ciertos temas. Hay miedo de... Ay, no, y si van a malinterpretar lo que estoy diciendo. O sea, antes era... Dice Bottoms en Prime Video. Tienes que ver esa película. Sí. Siento que es tan... Sí, no tiene un bozal. O sea, es como... Vamos a decir lo que queramos. O sea, y es como... Es un grupo de chicas lesbianas que abren un club de la pelea. Ah, ya me habían comentado. O sea, unos trancazos. Pero es... Creo que es bastante políticamente incorrecta. Hay muchas cosas que dice. O sea, y es muy... Bueno, no sé tú qué piensas, Beca, ¿la viste? Pero sí es como medio políticamente incorrecta, ¿no? Entre comillas. O sea, como que no se limita a decir cosas... Es que es muy ácida. Es súper ácida. Y es que eso a mí me gusta. Y siento que... A ver, o sea... Las cosas funcionan como en péndulo, ¿no? O sea, de pronto llega un momento en el que todo el mundo como que se restringe muchísimo porque tienen miedo de la cancelación. Y ahorita ya estamos como un poquito ya... Ya nos está cagando la cultura de la cancelación. Porque también, a raíz de la cultura de la cancelación, se han cuidado tanto que ya las historias no tienen nada de cuestionador, de retador intelectualmente, porque nadie quiere ofender a nadie. Entonces, se volvió el cine muy aburrido. Y las narrativas se volvieron súper forzadas. O sea, todo es de inclusión, pero mal llevado. Nada más para decir... Ay, tenemos un cast diverso y con un guión malísimo. Que al final de cuentas es lo que importa. O sea, a mí me puedes tener a toda la ONU de tu cast, uno de cada color, pero si tu guión apesta... Sorry, no me importa, está malísima. ¿Ya sabes? Claro. Y es lo que yo siempre digo. No usen las necesidades legítimas de las minorías para vender un guión malo. Porque ahí es cuando caen gordos. O sea, porque si tienes un guión sólido, te juro nadie se queja. O sea, si tienes un Spider-Man Into the Spider-Verse y tienes a Miles Morales y es de ascendencia afrolatina, lo que quieras, es un personajazo, está bien construido, está chingón, nadie se queja. Apenas también vi otra que era así. Ah, la de Wonka. Me encantó. Muy preciosa esa película, ¿eh? A mí fue como la sorpresa. A mí también. Yo era como... Porque salí fascinada. Y dije, qué belleza de personajes. Preciosa. Sí, porque incluye, pero están bien escritos, redonditos, lindos, entrañables, los quieres. Así es como se tiene que hacer, señores. Porque cuando nada más es como, ay, mete ahí, hay alguien, este, pues, un asiático, para que estén, y no los construyes bien, entonces cagas, la verdad. Entonces, sí siento que de pronto el cine se volvió muy así, y ahorita estamos volviendo al, espérate, o sea, finalmente el arte está para confrontar, y el arte está para hacer que nos preguntemos cosas, que debatamos, o sea, porque es un muy buen foro para hacerlo. O sea, porque puedes usar la sátira, porque puedes usar herramientas que puedes poner en la mesa y que la gente va a decir, ok, si lo veo de esta manera, no lo había visto desde esa perspectiva, ya sabes. Entonces, por eso el cine es bien útil. Entonces, si pones un bozal y no dejas que la gente exprese, entonces, ¿cómo vamos a hablar de estos temas? O sea, es algo que, o sea, se tienen que discutir de alguna manera y el cine es un buen medio. Entonces, qué bueno que ya estamos diciendo, a ver, espérense, queremos cosas más edgy, más audaces, más ácidas, que nos hagan cuestionarnos cosas, o sea, una serie como The Voice, que ya sabes, que sea irreverente. Creo que te iba a preguntar si tenías algún ejemplo. Sí, 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 o sea, como ese tipo de narrativas en las que cuestionas todo, o sea, que es una serie gringa que está cuestionando el American Way of Life, está cuestionando, cuestiona el intervencionismo gringo, o sea, muchos temas que toca que dices, bien, qué bueno que están haciendo eso, porque finalmente eso sirve para que haya una conversación, ¿no? ¿Viste la película de Unicorn Wars? No, tampoco la he visto. ¿Tú sí la viste, Babacá? Es fuertísima. Un viaje. Es animación, pero es muy fuerte. Tienes que verla. ¿Pero también es nueva? Sí, tiene como, son como unos ositos que parecieran muy tiernos, pero son como unos salvajes. Ah, eso me interesa. Dios, Abel. Vendida. Pero es como el inicio del catolicismo. Sí, es como todo un mito bíblico también. ¡Guau! Está súper interesante. Tiene que ver con un poquito como Full Metal Jacket, o sea, como esta onda de la guerra. Oye, ¿cómo ves el cine mexicano últimamente también? Yo creo que este fue un gran año para el cine mexicano. O sea, tuvimos, bueno. Bueno, Huesera salió este año. Huesera perdió, no, ¿Huesera no es el año pasado? Es este, ¿verdad? Sí, salió este año. Bueno, Temporada de Huracanes, Huesera, Heroico, Radical, Señor Influencer. Tótem. Tótem. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué tanto consume cine mexicano? La verdad debería consumir más. O sea, como que yo estoy muy enfocada como en tema Hollywood, también como hago los Oscars y todo eso, como que me gusta estar. Sí, es parte de la naturaleza, es tu trabajo. Es como mi tarea. Exactamente. Sí, tu tarea, exacto. Es mi tarea. Entonces, como que estoy más centrada en ese, o sea, en esa área. Pero, pero sí, o sea, y algo que me gusta justo mucho del cine mexicano es que muy orgánicamente ha sido semillero de directoras, mujeres. Ya sabes, pero se dio orgánicamente. Ya sabes, es como chavas que les gustó hacer cine y se pusieron a hacer cine y son las mejores ahorita y qué chingón que está funcionando de esa manera. Estoy totalmente de acuerdo. Que no sea como de, las vamos a poner porque queremos que las mujeres sean. O sea, no. O sea, salieron así. O sea, Ale Márquez Abella, Tatiana Hueso, Lila Viles, Michelle Garza Cervera. O sea, dices, qué bonito que se está dando de esta manera. ¿No? Entonces, eso me encanta el cine mexicano. Y hay muchas cosas recién. A mí, Huesera, me fascinó. Totem se me hizo espectacular. Siento que México va muy bien representado este año los Oscars. Yo creo que sí van a seleccionar. No sé si para cuando publiquemos este podcast ya, porque creo que es el 28 de diciembre, cuando anuncian si queda Totem. ¿23? Creo que todavía. El 23 anuncian la shortlist. Está diciendo beca. Estoy, ajá, traduciendo lo que ella nos está comentando, que son 10. Y de ahí las 5. Y en enero. Y en enero. No, febrero, me parece. Fácil va a entrar a la shortlist. O sea, fácil. Trae una carrerasa de festival de Totem. Sí, sí, sí. Es una película preciosa. Preciosa. Sí, justo tuve la oportunidad de entrevistar a Lila. Ay, la amo yo. Sí. Estuvo aquí la semana pasada. En esa silla. En esa. Es bien divertida. Es chistoso. Sí, sí, sí. La vida es. Sí, es muy linda. Y justo le pregunté acerca de la superstición, de cómo de pronto recurres a esta, o sea, como última esperanza a un montón de ritos. Por la señora que hace la limpia en la casa. Ajá, exactamente. Es tan chistosa esa escena. Y es muy idiosincrático de México, la verdad. Entonces, por eso también se me hizo como. Yo no creía en las energías, así como fantasmagóricas, hasta que fui al Queen Mary, al barco. Y siento que sí me traje algo. ¿Ah, sí? Pasaban cosas. ¿En serio? O sea, me fui al barco, que supuestamente está súper embrujado, de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Y cuando llegué aquí, tuve un dolor de cabeza como tres días sin parar. Una migraña, que no tenía años sin tener migraña. Pero. Y las, las, mi cámara se prendía sola. O sea, como. ¿Cómo se que se se prendía? Se prendió la cámara sola. Ah, la cámara. Mi cámara, ajá. Y la tele se prendía sola. Se prendió en fuego. No se prendió ayer. Fue el sismo, pero. Me incendió. Si pasaban cosas, prendí un copal. Ajá. Es una piedra. Y se fue. O sea, entonces, como que ahora sí creo en esas cosas de energías raras. Y no va a haber sido por cita la migraña. Es que, ¿cómo fue tu viaje? O sea, eh. No, el barco, el barco está. Estacionado. Está, sí. El barco está, ¿cómo se dice? Anclado. Anclado. Sí, sí, sí. Estacionado. Sí, estacionado yo. Oye, Pame, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, porque está pasando esto volando, sé que no te gusta Barbie. Y me gustó mucho tu argumento. Yo amo Barbie. Sí, sí. Creo que a mí sí me gusta más que Oppenheimer, porque creo que es una película. O sea, creo que Oppenheimer es como dice los engranajes. No están donde tienen que estar. Creo que representa una parte histórica a la perfección, pero creo que Barbie es más atrevida. O sea, a mi parecer Barbie utiliza un formato en apariencia muy sencillo para contar cosas más complejas. Pero yo creo que tú me digas más bien por qué no te gusta. Ya lo dijiste en el podcast de Paloma y Nacho. Sí, sí, sí. Pero también creo que para mi audiencia hablando de Cinecon quede registrado. Porque es súper válido, ¿no? Para que la gente que tampoco le gusta diga, ah, justo yo pienso como ella. Sí, es que yo tuve varios problemas con Barbie. A ver, de entrada fue una película que infló mucho las expectativas. ¿La esperabas, Barbie? ¿O nunca fue de tus más...? A ver, yo nunca jugué con Barbies. Yo era la niña... Yo solo tenía choc. Yo era la niña de la Barbie feita. Ya sabes, de la Barbie rarita o como se llame esa... Sí, sí le cortaste el pelo. Weird Barbie. Yo era esa niña. O sea, yo era la que... Yo tenía tres Barbies. Mi hermana tenía una colección enorme. ¿Poly Pockets? Sí, me gustaban más. Yo era más como de dibujar y de hacer otras cosas. O sea, es como que nunca... Art Attack. Yo era Art Attack. Tú Art Attack. Yo Art Attack, me encantaba. Muy Libra, sí. Sí. Como que más artística y así. Hacer videos musicales y cosas así. Ya. Y las Barbies nunca me gustaban. Mi hermana tenía muchas Barbies, muchas muñecas. Y tú las lapabas. Y las que llegaban a mis manos era como... Les cortaba el pelo, les arrancaba la cabeza, los brazos. Como que... Me gustaba jugar al doctor. Entonces, ya se dice... ¿Qué pasa si hago esto? ¿Ya sabes? Es la anatomía. Sí, exacto. Descubriendo anatomía de la Barbie. Ajá, yo era esa niña. Ok. Y entonces, la verdad es que yo jugaba para acompañar a mi hermana cuando me lo pedía. Pero a mí... Para darle réplica. Ajá. Pero a mí no me gustaba el juego, la verdad. Y entonces, Barbie nunca me llamó mucho la atención, honestamente. Pero me interesaba el concepto de cómo iban a llevar a un personaje que ha sido tan polémico. O sea, cómo le iban a... Cómo se iban a limpiar la cara. O sea, después de que ha sido acusado de mantener que estándares de belleza. Todo ese rollo. Entonces, dije... Me interesa ver cómo lo van a hacer. Y además, tenía entendido que iba a tener como referencias del mago de Oz. Y entonces dije... Ok. Me gusta. En el espacio. Y vi el trailer y dije como... Ok. Y Greta Gerwig, la verdad es que a mí me fascina Lady Bird. Su versión de Mujercita se me hace la peor que he visto. Gracias. Horrible. O sea, cómo es posible que en el segundo acto ya te dijeron que Beth se muere. Es como de... O sea, todo... A mí no me gusta nada. Todo construye para eso. Y... Quise verla en el avión una vez más y dije, no la puedo soportar. No, yo tampoco la soporté. No la soporté. No soporté. Pero me encanta Frances Ha. Pero ya... Ah, y es actriz. Es Noa Bombac el director. Es Noa. Ajá. El que... Ajá. Sí. Como actriz me gusta mucho también. Incluso en White Noise. Ajá. Me gusta súper... O sea, ella es muy buena actriz, de verdad. Con Adam Driver, ¿no? Ajá. Sí. Y este... Entonces... Pero me gusta mucho Lady Bird. Entonces, por eso le tenía ese respeto. Entonces, fue como de... A ver. Vamos a ver. Y pues Noa Bombac también estaba involucrada en el guión. Entonces, fue como... Ok. Y entonces, de pronto, empecé a escuchar todos estos comentarios de... No, es que es una... Te va a revolucionar el pensamiento. La... Ya sabes cómo... Y te dije como... Oh, oh, ok. Y entonces, ¿esto qué? Voy a salir de aquí pensando las grandes preguntas de la humanidad. Y cuando llegué a la sala de cine, fue como de... Ay, no. O sea, empezó muy bien. Y estéticamente me parece una pasada. La cinematografía de Rodrigo Prieto está espectacular. El diseño de producción está increíble. Te digo, toda esa tensión al detalle de que en el refri está pegado el sticker como si fueran los productos y el cepillote que en realidad no cepilla. O sea, todo eso... Y el agua que no cae. O sea, lo pensaron muy bien esos detalles. Se me hizo bien ahí. Pero se me hace que es un pastiche de agenda. O sea, que fue como de... ¿Qué queremos en esta película? Lanzar todas estas ideas de feminismo. ¿En qué orden? Pues, vale un poco madres. Nada más lancemoslas todas. Y entonces fue como... Como atacar con su discurso, con lo que querían decir. Y siento que descuidaron muchísimo la narrativa. O sea, yo sí siento que es una película llena de agujeros argumentales. O sea, es una película que te plantea un villano. Para empezar, eso fue una de las cosas que me molestó mucho. O sea, como que siento que de pronto te están diciendo... Porque entiendo que en el mundo de Barbie los Kens, o sea, sean pendejones. ¿No? Pero cómo me hubiera gustado que en el mundo real los hombres sí fueran... O sea, que fueran un villano en serio. Que fueran un villano cabrón. Y que sea como de... La Barbie se tiene que enfrentar a un villano cabrón y ganarle. O sea, y superarlo. O sea, porque si no es como de... Pues sí, las Barbies ganan porque, pues en realidad... Tanto en el mundo de Barbie como en el mundo real los hombres son unos pendejos. Entonces es como... Tienes un gran punto. Las mujeres pueden derrotar villanos pendejos. Entonces se me hizo como condescendiente. Y también lo que te decía en el otro podcast. La parte a mí del discurso de América Ferrera. Yo decía, ¿por qué no lo hicieron al revés? O sea, ¿por qué no? O sea, se supone que para quitarlas de este encantamiento que tienen. Y que están todas idiotizadas y ahora son sumisas y demás con los Kens. Entonces, les tienen que decir todas las cosas que son horribles en el mundo para las mujeres y los estándares imposibles de belleza. Y todas estas quejas de cómo funciona el mundo. Que para empezar, en el mundo de Barbie no funciona así. Pero bueno, no sé. Porque les están compartiendo cómo funciona en el mundo real. Y les están diciendo, no, que les están de belleza y que tenemos que ser esto. Tienes que ser así, pero no puedes ser de asado y lo que quieras. Para que ellas recuerden quiénes son y por qué valen. O sea, eso debió haber sido al revés. Deberían decirles, tú eres premio Nobel, tú eres, hiciste esto y esto, escribiste este libro, eres presidenta, la chingada. Para que les valga verga los estándares que les impone la sociedad. O sea, porque que no te importe lo que, si tienes que cumplir con esas cosas, ya no estamos en esa época. O sea, ya ahorita siento que podemos dejarnos ser más. O sea, y lo que importa justamente es tu camino, tu misión, tus pasiones, tus prioridades. O sea, eso es lo que te constituye. No la visión que tenga la sociedad de ti. Entonces, yo decía como, qué confundido está este discurso. Yo también, o sea, errores como, o pues no errores, pero como que no sabían dónde estaban parados, siento, en algunas partes, o contradicciones. Cuando la Barbie está llorando, ¿no? Y está así triste y dice, ay, es que están diciendo que soy una fascista, pero yo no controlo las, el flujo de comercio ni las, ¿cómo dice? Algo así, ¿no? Las vías de comercio. Yo no controlo esas cosas. Entonces, están diciendo que soy una fascista, pero yo no, yo no controlo esas cosas. En Barbie Land sí las controlas. O sea, ¿estás diciendo que Barbie Land es un fascismo de género o qué? O sea, porque. No me acuerdo de ese momento. Ahí sí funciona, sí. En Barbie sí, las mujeres son las que controlan todo. O sea, y, o sea, y los hombres están completamente relegados y así. Entonces, como que es, te digo, el villano se los olvida además a la mitad de la película, y que es Will Ferrell, de pronto ya no aparece, ya se desaparece, sale al final nada más como para decir, adiós, soy Will Ferrell. Y entonces dije, es que se me hizo mal escrita. O sea, yo decía, tiene que tener como más cohesión. Entonces, los ejemplos de mansplaining no me parecieron buenos. O sea, muchas cosas que yo decía. Y al final, pues, la Barbie termina regresando a ese mundo que tanto critica y que es el mundo real, el mundo que. No, pero Barbie se queda en Barbie Land, ¿no? No, pues, sí, hasta va al ginecólogo. Ah, sí, es cierto. Entonces, pues, hasta el final tienes tu utopía feminista perfecta. Bueno, pero, por ejemplo, te veo una nota del ginecólogo. Me acuerdo que vi un tuit que decía como, ay, bueno, se quejaban de Barbie, pero decía como que, y además, al final, pues, matan todo el discurso porque Barbie está embarazada. Porque fue al ginecólogo. O sea, en la mente de la gente, ¿eh? No. Una mujer va al ginecólogo solo. Ah. Porque está embarazada. Eso es muy fuerte. Sí, sí, está fuerte. Sí, está fuerte la ignorancia, mamá. Me hizo fuertísimo eso. Ay, no sabía. O sea, de que Barbie está embarazada. No, pero si te fijas, se regresa al mundo que tanto critica. O sea, pues, quédate en Barbilan. Si ahí es un utopía y todo funciona como tú quieres y las mujeres rigen todo y está poca madre, ¿para qué vienes al mundo real acá del patriarcado? ¿Quiere un Celebrity Deathmatch? ¿Te acuerdas de Celebrity Deathmatch? Contigo y Greta Gerwig. No, era brillante. Era brillante Celebrity Deathmatch. Genial. Era lo más políticamente incorrecto. Bueno, pero quienes si todas se permiten ser son, por ejemplo, South Park. Sí, sí, sí. Pero Celebrity Deathmatch. Era increíble. O sea, Cristina Aguilara contra Britney Spears. Y se agarraban del chongo. Se mataban. ¿Qué tal ese, este, en el que salían los Beastie Boys contra los Backstreet Boys? Sí, sí, sí. Y que estaban en unos como pinches robots gigantes. El de Marilyn Manson. No, era, sí, era una genialidad, la verdad. Esas cosas nos cre... Crecimos con eso. Es que crecimos, esta generación creció con cosas súper violentas, súper políticamente incorrectas. Y, pues, sí, no estamos tan malas. Un poquito. Sí. Oye, mamá, ya se nos pasó el tiempo muy rápido. Pero todavía no sabes entonces si estarás en la ceremonia 2024. ¿En los Oscars? No, todavía no tengo esa información. Pero nada más para cerrar. Bueno, con lo de Barbie. Sí, por favor, por favor. Nada más para cerrar con lo de Barbie. O sea, yo lo único que digo es, o sea, se vale diferir. Siempre. O sea, se vale que a ti te encante Barbie, qué chingón. Pero también se vale que a mí no me guste. Sí, claro. Y lo malo es que se volvió un tema de, o sea, si no te gusta Barbie, o sea, ya sabes, la gente se peleaba por esto. Ya sabes, es como... La gente siempre se ha peleado por los gustos en el cine. O sea, sí, 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 es cierto. Sí, sí, se lo toma muy personal. Yo he aprendido que la gente se lo toma muy personal porque es una experiencia justo tan personal. O sea, como que cada quien interpreta cosas con respecto a sus experiencias de vida. Sí, sí. Y lo incorporan así. Entonces, el hecho de que alguien te venga a decir que lo que a ti te gustó no es bueno, o ellos no lo consideran bueno, lo toman como un ataque personal. Claro, claro. No debiera ser así. No debiera ser así. Pero es casi naturaleza humana. Claro. Sí, no, pero sí, también me encanta el Señor de los Anillos. Y el otro día Gaby Cam llegó a la podcast. Amo el Señor de los Anillos. Que no le gusta el Señor de los Anillos. Y yo digo, pues, no conecto a ella. O sea, a ella no le gustó, pues, o mi película favorita es 2001 de hacerle el espacio. El otro día... Pensaba que es una de Pedro Almodóvar. No, no. O sea, llamo a Almodóvar, pero mi número uno es 2001 de hacerle el espacio. Y el otro día me escribe algún seguidor o algo así y me dice, es que la vi porque me la recomendaste. Y está pésima, no sé qué. Hasta se notan los hilos. Y se ve súper chafa. Y yo dije, pues, sí, bien, pa' ti. A mí me encanta. Pues, cada quien sus gustos. O sea, ni yo voy a decir así como de... O sea, como que siento que de pronto la banda se pone bien célebresta y es como de... Porque tienes una opinión distinta. Es como de, ah, es una pendeja, no sabe de cine. ¿Y quién te dijo que tú sí? O sea, ¿quién te dice que tu criterio es el correcto? O sea, como que siempre queremos tener la razón en todo y de pronto es como... Pues, ¿cómo por qué tú tienes la verdad y la otra persona no? O sea, mejor respeta que esa persona que es así por su constitución, por su bagaje, por su historia, por su contexto. Le gusta ese pedo. ¡Qué bueno! ¿Ya sabes? Oye, Pame, antes de irnos, ya sé que tu película favorita del 2023 fue... ¿Y luego? Ay, había hecho mi listilla por ahí. Ya tira mi celular. No sé... Es que hay varias que me gustaron mucho. Me gustó mucho la de Seek of Myself. Me gustó mucho Memoria. Me gustó mucho... ¿Verdad? ¿Es de los mejores del año? De verdad que sí. A mí me encantó Napoleón. Y es muy ácida. Pero sé que... Yo siento que está muy recortada. Tengo gusto de señor de 60 años. Me encantó Napoleón. Sé que no es muy popular mi opinión. Pero... Ay, había otra que me había gustado. A ver, espera. Un segundo. El Cocaine Bear. Talk to Me. Talk to Me me encantó, ¿eh? Talk to Me. ¿Cocaine Bear es de febrero de este año? Arrancamos el año bien con un oso que consume cocaína y mata gente. Ah, Anatomy of the Fall me gustó bastante. No la he visto. Esa está buena. O sea... Y también me falta mucho de ver. Entonces, la verdad, siento que no... Hoy me voy a ir a echar tres películas. ¿Cuáles? Me voy a echar The Boy and the Heron. La de Miyazaki. Me voy a echar... ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Y dónde está? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya salió. ¿Pero no es hasta el 25 de 19? Creo que... No, creo que no. Porque chequeé en la mañana. Porque dije, ay, ¿qué voy a ir a ver? Y entonces, según yo, ya está. Según yo, no, pero bueno. A ver. Monster. Ajá, Monster. La voy a ir a ver al rato. Y la de Kaurismaki. Ok, ok. Las dos en sala de arte. Sí. Entonces... Ah, la del... ¿Qué es el maestro, no? El niño de la... Sí, sí. ¿Cómo se llama esa película? ¿The Boy and the Heron? No. Ah, Fallen Leaves. Fallen Leaves. Ajá. Sí, esa. Ok. Sí, entonces, este... Ay, no cargan. De pronto, como que dejó de funcionar mi celular. O la energía satánica. Me encanta que abres la app de Cinepolis, además. Sí, es que... Sí, quería ver como... Sí, sí estaba la de Boy and the Heron. Pero bueno. Entonces, siento que no he terminado de ver todo lo que debería de este año. Pero, sí, hasta ahora, yo creo que Oppenheimer y Anatomy of the Fall creo que son... ¿Tus favoritas? Sí. Ok. Y Wonka. Me encantó Wonka. Sí, Wonka es lo máximo. Sí, está encantado. Oye, Pame. Sí, dime, dime, dime. No, que no sé si las... ¿No las sentiste como las películas de antes? De cuando eras niño. De cuando eras niño. Sí, sí. Al fin era como una Matilda, como que se sentía así, ¿no? Totalmente. La princesita. Lo que pasa es que es una película que no tiene miedo también a mostrar un lado más agresivo para los niños. Que Roald Dahl siempre fue muy oscuro. Sí, sí, sí. O sea, las rojas, Matilda, Jimmy y el Dorando Gigante, una película súper tétrica, ¿no? O sea, sus historias... El propio Willy Wonka. Sí, todos son como muy cínicos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un balance entre fantástico y cínico y noble, pero agresivo que tiene Roald Dahl. Pero creo que esta película, por ejemplo, que encierran a la niña, los avienten, o sea, que sean malos con ellos, ¿sabes? Claro. Como que quieran que se muera Willy Wonka, o sea, es como... Esos tipos de cosas como que ya no las ves tantos en narrativas infantiles. Exacto. Y aquí sí está. Sí. Pero no deja de ser optimista. Entonces, como que tiene esa magia muy peculiar la película que funciona de inicio a fin. Sí. Y debutó con 80, ya sabes, en World of the Year. Tiene que tener 100. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Porque está tan muerta por dentro la gente. ¿Qué pasa con el mundo? O sea, no entiendo. Es muy linda. Me enojé. Yo le puse cuatro estrellas y media. Le hubiera dado cinco si no fuera porque Lumpa Lumpa no... Ah, ¿no te gustó Hugh Grant? El diseño. Ah, ok. El CGI. Ah, sí, sí. Se mueve la cabeza raro. Sí. No, el diseño precioso porque es como la del 71. Sí. Pero el efecto especial. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo, incluso así, yo sí les doy... Me fascinó. Yo estaba así, yo dije, esto es magia. Me sentía así como una chiquita. Sí, no le quitas nada, no le sobra nada. No, o sea, redondita, todo bien hecho. ¿Te comiste el chocolate que te dieron en la función? Sí. Sí, yo también no pude aguantar. Ya para la mitad dije, tengo que abrir este chocolate. O sea, vayan con un chocolate vergonca porque si no... Me encantó. Muy bien. Pame, llegamos al fin de este podcast. Ay, qué placer. Qué triste. Qué honor. Muchas cosas de qué hablar. Bueno, y antes de que te veas, ¿tu top 3 de películas favoritas? ¿Y qué recomiendes al público? Sí lo tengo bastante claro. Me encanta 2001 Odise en el Espacio. Me encanta... ¿Puedo decir más? Sí, todos los que quieras para que la gente tome nota y te reclamen en redes. Exacto, me reclamen de que se les den los cables. 2001 Odise en el Espacio. Me encanta Blow Up de Antonioni. Me encanta Paris Tejas. Es una... Paris Tejas me fascina. Fitzcarraldo. Bella de Día de Buñuel. De Godard me gustan varias. Van der Part. Me encanta. Ah, esa no la he visto. Está muy chico. Anotado. Breathless también me encanta. Sí, sí, sí. El Padrino, el Padrino. Y no dijiste ninguna Almodóvar. El Padrino. Ah, mi favorita de Almodóvar es Hable con Ella. Hable con Ella. Ajá. Ok. Es Hable con Ella. Me encanta Tacones Lejanos. Me encanta Todo sobre mi madre. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Con la otra me fascina. Matador es muy buena ese final. Es muy... ¿Cómo se llama la última que hizo con Antonio Banderas? Dolor y Gloria. A mí me encantó esa película. Buenísima, ¿eh? Me hizo preciosa. Sí, de lo que ha hecho recientemente ha sido creo que lo mejor. Porque Los Amantes Pasajeros y Julieta, no, no me encantaron. Pero La Piel que habito me gusta, pero pues no es una historia original. Entonces ahí como que la familia resta puntos. Porque eso está basado en una novela. A mí me ha gustado Almodóvar cuando él escribe. Sí. Ok. Mucha tarea tienen amigos. Mami, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales para que vean? Porque tú estás publicando además cada semana tus opiniones de las películas, recomendaciones y pues invitarlos a tu podcast. Cualquier proyecto que tengas para que lo vayan a ver y escuchar. Estoy en Instagram como arrobalachicalmodóvar. Está mi canal de YouTube que se llama La Cinemafia. Estoy en ADN 40 de lunes a viernes. De diez a doce. Si lo ven también, díganle que sí lo ven. Exacto. Vengo de verte en ADN 40. El programa se llama ADN conmigo. Y ahora estoy saliendo con el tío Robert de pronto en Escupir en el Tiempo. Escupir en el Tiempo. Buena referencia. Sí, sí, sí. Exacto. Yo soy de Tarkovsky. Cuando me dijo, yo la verdad no conocí el programa. Escupir en el Tiempo. Ok. Sí. Y sí, pues creo que ya no. Hay otra vez. Suficiente. Muy trabajadora. Pues andamos en todo. Tengo el tema es que yo a todo digo que sí, entonces. Ok. Es como mi clave de vida. Nunca te dejes de mover. Haz cosas. Eso te va a abrir puertas, te va a llevar a otros lados. O sea, no dejes de hacer cosas. De acuerdo. Muy buena, este, ¿cómo se puede decir? Recomendación. Buena, no. Consejo. Consejo. Ya tengo frito el cerebro, yo también. Sí, no dejes de moverte. Don't stop moving. Como diría Sclop 7. Uy. De ahí se lo robó. Tú la neta se lo robaste Sclop 7. Colón. Don't stop moving. Ya era cuando eran drogadictos los Sclop. Yo era fan, ¿eh? Yo era muy fan de Sclop 7. Reach for the Stars. Sí, sí, sí. Bring it all back to you. Sí. Sclop. Sclop. Lo máximo. Ese no era nada políticamente incorrecto. Y tenía te que una güera, una... Sí, estaba mezcladito. Sí. Es que hace mucho que es así, solo que la gente ahora se puso muy punk. Totalmente de acuerdo. Es que como que no se habían fijado de que eso estaba pasando ya orgánicamente. O sea, la mejor amiga de Matilda en la original es negra. Sí. Pero nadie se cosa... Bueno, Dion en Clueless. Ajá. Y es un personajazo. Ya sabes, o sea, como que eso estaba pasando. Siempre estaba pasando. Sí. Oye, a ver, ¿cuántos años fue Will Smith el actor mejor pagado del mundo? O sea, Will Smith era el ídolo con el príncipe del rap. Todo el mundo lo quiere. De aquí lo perdonen a Will Smith. Siento que ya, ya. O sea, ya hay que oportuno en la redención también, ya. O sea, no, sí. Grosseros. Sí. Van a seguir a Pamela, a la chica del modo en sus redes sociales. Muchas gracias por escuchar este podcast o verlo. No olviden también suscribirse al canal de YouTube, que es importante para nosotros. Muchas gracias a Luis en la cámara de los micrófonos. A mi querida Beca aquí representando, tomando nota de todos los clips que vamos a viralizar en Hablando de Cinecon. Y a... ¡Cancelen de nuevo! No, ya no. Reprogramando TV. Recuerden que si a ustedes les interesa rentar aquí también este espacio, les voy a dejar los datos en la descripción. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila.